Hola, soy Rosario, soy española y estoy muy contenta de haber tomado la decisión que tomé de venir a hacerme la operación a Erden, al hospital en el que está el doctor Alí haciendo las operaciones. Estoy francamente bien, me operaron ayer y mi experiencia ha sido muy buena. Fíjese como estoy, estoy genial, así que creo que he acertado de pleno y las enfermeras son un primor, María otro primor y la verdad es que estoy muy contenta. Muchas gracias a todos.